Hola que tal yo soy pedrogas y hoy vamos a ver un pequeño easter egg que se encuentra en la campaña de Halo Infinite, estamos al final de la segunda misión justo cuando vamos a pelear contra Tremonius, antes de eso tenemos que activar el ascensor y para eso hay que hacerlo con una semilla de poder y vamos a entrar a este cuarto donde hay demasiados silixes, recordemos que todo esto son unidades de almacenamiento genético en caso de activar un anillo para poder restaurar la población de ese tipo de especie, entonces aquí vamos a encontrar de muchas cosas y lo más especial que hay aquí es que al final de todos estos como arreglos que hay de diferentes paneles que están aquí, podemos encontrar en la parte de abajo un panel bastante especial de una especie que pues vendría siendo un easter egg que es una rata, recordemos que hemos visto ratas en mapas de multijugador y cosas por ese estilo, por ahí dicen que 343 ya confirmó a qué se refiere este easter egg, pero no podemos negar que estaría interesante ver alguna referencia o alguna explicación dentro de algún libro o en alguna otra fuente del universo expandido de halo donde nos diga exactamente qué es esto, esto quiere decir que esta especie de ratas serían bastante importantes dentro del universo de halo ya que en estos silixes se guardan se guarda información sólo de especies importantes, pero bueno por cierto la parte 3 de coleccionables sale el lunes, el problema es que ese vídeo va a durar como una hora porque son demasiados los que están en la siguiente sección, así que me está tomando un poco más de lo esperado, me gustaría saber qué opinas tú de esto, ya sabes que yo soy pedro gas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.